Y bueno, gente, ¿qué tal estáis? Soy Vizekrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Splatoon 3. El día de hoy, gente, hemos llegado al nivel 10 en las públicas de Splatoon y ya sabéis que, o si no lo sabéis, en el nivel 10 se desbloquea el modo competitivo. Así que el día de hoy he estado con Silvitas, que es una pro player de Splatoon, jugando al modo competitivo y la verdad es que nos ha ido bastante guaya, ha estado muy guapo. Así que nada, os dejo por aquí las partidas, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like, se les agradece mucho, suscribiros al canal y me gustaría que me pongáis por los comentarios cuántos de los que veis el vídeo jugáis a Splatoon, me gustaría saberlo. Como... Ay, es que no me sale ahora mismo el nombre, pero... Hola. ¿Y el modo que hay ahora, en plan antes de las 9? ¿Ya nos dará tiempo o ya se os pasará ese modo? Yo creo que no, porque si son 3 minutos esto, es que como no creé la partida súper rápido y entramos del tirón. El modo que hay es torre, que ese también está muy guay porque... Uy, uy, ¿cuánta gente hay aquí? No sé, pero están ya colados en base. Sí, hay por todos lados. El modo de torre es una torre que hay en el centro del mapa, solo se mueve si alguien del equipo está encima. Y lo que hay que hacer es que se mueva hasta llegar a la zona rival. Ok. Obviamente tiene algunos puntos fijos donde se tiene que parar, pero... Avanza solo si hay una persona encima. Si no, no. Entiendo. Entonces el resto del equipo tiene que intentar como atacar, mientras otros se quedan en la torre y así. Vale. Ahora probamos, ¿eh? Vale, tengo ulti. Vale, quiero tirarla antes de que me maten. Tú tírala, si por lo menos pintas, ¿sabes? Sí. No matas a nadie. He matado, he matado. Bueno, pues mejor todavía. ¡Uh! Arrasados. Bien. Vamos, 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 vamos. Por la derecha están todos por la... ¡Uh! Pues sí. Están todos aquí. Vale, tres fuera, ¿vale? Coño, un rumba. A ver. Quien no tocao aquí. Vamos bien. Va, que Quiroro va al confe. Que Quiroro empieza el confe, chicos. ¿Cómo no? Te viene. A ver si se me da mejor que pintando. Joder, que me da rabia porque justo el modo que hay es pintar la zona. Pero bueno, no pasa nada. Es uno de los modos que más le gusta también a los japoneses. Sí. Y... O sea, hay incluso torneos en los que solo juegan pintas zonas. Hostia. Pero bueno, yo creo que voy a crear súper rápido, ¿vale? Voy a poner exactamente la misma contraseña. Y a ver si nos da tiempo a meternos en torre, para que la pruebe. ¿Vale? A ver si da tiempo. De lujo. A ver, a ver. Lo vamos a intentar. Tenemos un minuto a ver si le he entrado. Bueno, es que no lo sé, porque te tiene que salir ahora en plan de... No lo has conseguido el competitivo, no sé qué. Aunque no sé si... Tú le das corriendo a que sí, a que sí. Claro, y hay que crear otra sala, ¿no? Supongo. Sí, hay que crear otra sala. Uf, falta un minuto. Creo que no da tiempo ni de coña. No, no, no. No, no le va a dar tiempo. Falta un minuto. Yo le doy a salir. A ver. Para nivel 10. Mierda, le he dado a continuar. No te puedo creer. Y no puedo cancelarlo. Me ha cancelado, sí, sí, lo he cancelado, creo. ¿O no? Vale. Ay, creo que no le he dado... No puedo creer. Le he dado a cancelar, pero no me deja cancelar. No entiendo. Lo tienes que mantener pulsado. Sí, sí, lo he hecho. Y se me ha ido la opción de... Solo te puedes tirar si sales a... Ay, Dios. Estoy jugando. Y me he entrado a una partida. No pasa nada. No pasa nada. Pero es que antes me ha pasado lo mismo. En plan, le doy a cancelar, lo mantengo. Y se va el botón de cancelar y no me deja ya darle más, ¿sabes? Porque seguramente justo encuentra la partida antes de que... Es cerrar los juegos y lo abierto. Ah, bueno, también. Eso sirve, ¿no? También, también. Bueno, aquí sí te vas a encontrar gente un poco más hardcore. Ok. Bueno, estoy preparado. No pasa nada. Vale. Yo te aviso porque aquí sí va a haber gente... Ya la gente sí va a ir a matar. O sea, ya aquí no tienes que pintar. Vale. Y es que ir a la zona del medio y a pintar la zona del medio. Ok. Yo tenía un ataque que era saltando o algo así o con este arma no. Es que me suena que con otra arma creo que saltando y algo así. Exacto. Bueno, con las duales y saltas haces un giro. Sí, es verdad. Con el rodillo si saltas matas en vertical. Nice. O sea, qué guapo el mapa. ¿Ves esa zona? ¿Ves esa zona que está en medio? Sí, yo lo veo. Eso es lo que hay que pintar, ¿vale? Y la gente... Vale, ok. Entonces, hay que intentar mantenerlo pintado. Vale. Lo tenemos nosotros. ¿Ves? Que contadores bajando, ¿verdad? Sí, eh. Hay que ir a la zona de 95. Pues ese hay que bajarlo a 0. Qué guapo. Hostia, qué mola. Pues está guapísimo. Eh, me viene uno por aquí. Por al lado. Hay que mantener esto. Vale, vale, vale. Fuera, fuera. Ahí. Vale, bien. Vale, vale. Cuidado uno aquí dentro. Bueno. Vale, fuera. Vale. Vale. Estamos metiendo bastante maliza, la verdad. La gente muy buena, no sé qué, en plan 0-100, ¿sabes? Pero voy a partir. Esto no suele pasar, ¿eh? No te acostumbres a... Ay, me han matado. Cuidado. Dos fuera. Vale. ¡Oh, todos fuera! Hostia. Bueno, espérate, nos remontan. ¿Ves? Ahora tenemos más 49 de penalización. ¿Por qué? Porque nos han parado la zona. Cuando nos paran la zona, tenemos una puntuación que nos penaliza. Ah, ok. Entonces, ahora cuando la volvamos a coger, lo primero que se va a ir bajando va a ser la penalización, antes que nuestro contador. Entiendo. Vale, va. Nada, va. Y la zona. ¡No! ¡No! ¡Vamos todos fuera! ¡No! Hostia. Nos van a bajar el contador. Pero claro, ellos si le adelantamos también les penalizan ahora, ¿no? Claro. Hay que pararlo, hay que pararlo. Vale, vale. He parado. Buena. He parado la zona. No, mierda. He matado a uno nada más. Vale, bien. Vale, vale. Vale. Vale, ¿ves? Ahora tenemos una puntuación de 52. Vale, bien, bien, bien. Pero nosotros ahora estamos subiendo, porque estamos a más 36 y tenemos la penalización. Está guapísimo esto, qué guapo. Vale. En nuestra la zona, bien. Sí, ahora mismo sí. Acá hay uno. Hay uno arriba en el cubo. Vale, muerto. Ya, ya, ya. La tengo ulti, me separo. ¡Vamos ganando, vamos ganando! Bien. Vale, 24, 23, 22. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Vale, 14. Bien. No, 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 que no nos la paren. Otro. No, no, no nos la paren. Vale, vale, he matado a dos, he matado a dos con la ulti. ¡Qué buena, qué buena! Hay uno ahí. ¡No! Vale, bueno, bueno, está bien, está bien. Cinco, cuatro. ¡No! Más 61 de penalización. Pero, 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 no te puedo creer. Claro, mientras más bajos nos lo paren, más penalización tenemos. ¡Hostia! Vale, me lo he muerto aquí. ¿Y vas a ganar? ¿Tienes asegurado? ¡Ay! Bueno, váyanla. He tenido. Bien, otra vez. Ahora es más larga la partida. Sí, sí, sí. Vale, he matado a uno ahí a la derecha. Muy buena. Vale, vale, vamos bien. Voy al medio. Lo tenemos, ¿eh? Si bajamos eso, ya está. Sí, sí, nos quedan 16. Buah, estamos dos fuera. ¡Uy, hola! Ni lo he visto venir a ese. ¡Uf! Todo fuera. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Esos, le tienen, o sea, tienen que hacer 70 puntos, o sea. Sí, sí, sí. Hostia, nos han vuelto a subir otra vez el de esto, los puntos de eso. Bien. Vale, fuera el franco. He tenido. Vale, muerto ese también. ¡Ay, ay! Y otro muerto, vale, bien. Lo tenemos. Bueno, 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 bueno. Va, un minuto, ¿eh? Ay, no, quería irme para atrás para aguantar la ulti. Dios. Va, va, va. Ha ido fuera, ha ido fuera. Voy a intentar pillar ulti y me quedo fuera. Cuando estén dentro la tiro, ¿sabes? Y los mato. Vale. Vale, lo hemos recuperado. ¿Bebé? Sí, sí, es nuestro, es nuestro ya. Vale, lo tenemos ya, ¿no? Uno, hemos ganado, sí. Vamos. Vamos. Let's go, buena. De palizón, ¿eh? Dios, me ha flipado, la verdad. Muy guapo esto. Muy guapo, muy guapo. Muy guapo, ¿verdad? Sí. Ve, ahora es de palizón porque hemos llegado al cero. Qué locura. Si se acaba el tiempo, pues el que haya conseguido menos puntuación gana. Ya está. Y si justo pilla, por ejemplo, que se acaba el tiempo, el que ha tenido menos puntuación no tiene la zona, hay prórroga. Ok. Victoria, 8 puntos. Hostia, subiendo ranking aquí. Claro, por eso, en plan, el informal va súper poco. Vamos a jugar una más, ¿puedes una más? Venga, sí, una más. Vamos a darle. Venga, una más. He hecho buena puntuación, ¿no? 25 kills te has hecho, what the fuck. Oye, y 1.500 puntos, qué locura. Sí, 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 muy buena. Vamos a ver, ¿se saldrá el otro mapa? Hay dos mapas, ¿no? En principio. Sí, hay dos mapas, a ver si sale el otro. Mira, el otro. Mira. Bien, 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 bien. Este mapa viene de Splatoon 1. Hostia, qué guapo. Sí, lo trajeron aquí. Mola, mola, mola. A ver. A la zona, a la zona. Este, esta... Esta guay, porque tiene en medio una... Una de esto que tira, ¿ves? Hostia. Esa parte de arriba también hay que pintarla. Hola, vale. Sí. Aquí, cuidado, porque... Uf, son más... Estos dominan más, yo creo, ¿eh? Van a tope. Uh. Ahí las vale. Fuera, tres, fuera, tres, fuera. Ay, hay uno en medio, uno en medio, uno en medio. Vale, no la ha capturado nadie. De momento. No. Eh, una aquí, va súper tocado, uno. Estoy sola, estoy sola. Ah, y eso. Tienen la zona ellos. Vale, tienen la zona, ok. Sí. Uh, me vienen. En fin, pero bueno. Eh, uno súper tocado aquí, bien. Madre mía, qué mal, que me ha matado. Ay, Dios. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Oh, Dios. Estamos tres fuera. Estoy viendo contigo. Hola. Vale, mira, que nos están veniendo. Es muy complicado. Esta gente sí sabe jugar bien, ¿eh? ¿Muerto uno? Buena, 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 buena. Ay, Dios, está solo. ¿Otro toca muerto otro? Qué buena. He matado a dos. Ay, nuestro equipo no está haciendo nada, quiero. Puede ser, no sé. No, no, puede no. Es, es. F. Sí, sí. No fuera. No fuera. Buena. Todavía se puede parar, ¿eh? Todavía se puede parar la zona. ¿Matáis? Vale. Eh, no. Chicos, no, estoy sola. Ay, Dios. F. 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 Qué mala suerte. Joder, tío. A ver. Bueno, te van a quitar creo que tres puntos o una cosa así. No sé si, yo creo que he jugado más o menos bien, pero no. Nah, yo creo que nuestro equipo también ha muerto muy rápido. En plan que no han podido hacer mucho. Va, una más. Una más y ya. Una más, una más. Antes de que, antes de que, joder, es que me da rabia irnos con una pérdida. Me ha quitado un punto. ¿Ves? Te he dicho, he quitado súper poco. Hostia. Me gusta más el otro mapa. Es que, ¿sabe qué pasa? Que la calle zona de arriba y tal, como yo no sé más o menos subir, o sea, yo no sé subir y no sé. Se me complica más, ¿sabes? Sí. Sí, más complicado. Sí, porque tienes que meterte, o sea, tienes que pintar la pared para pintarla para subir. Perfecto. Ay, out of the way. Lo que querías. Venga, otra vez. O tenemos un japonés en el equipo, ya hemos ganado. Va, venga, va. Que nos haga el caso. Ya está. Tenemos dos pros ahora. A ver. Va, venga, va. Se gana, se gana. Nos matan. Muerto uno. ¿Cuál es la zona de ellos? Sí, muerto tres. Buena. Vale, bien, lo tenemos nosotros. Vale, voy arriba. Pinto lo de arriba. No sé qué me ha matado. What the fuck? No sé. Estaba arriba y he muerto. De repente, no sé. Alguna bomba. Puede ser. Probable. ¿Qué es eso? ¿Hay como burbujas por el mapa? Eso es un... Bueno, las burbujas son del cubito. Que es muy pesado ese cubo, la verdad. A mí no me gusta nada. Vale. Veinticinco. Veinticinco. Va, va. Veintinueve ya, ¿eh? Sí. ¿Ves como son cinco minutos? Pero si esto lo hacemos del tirón, no se tarda nada. Y yo creo que lo vamos a hacer del tiro. Puede ser. Siete, cinco, uno aquí, muerto y ya está. Efectivamente. ¡Oh, bien, bien, bien! Muy buena, muy buena. Vale, me han dicho que antes me han matado con una lluvia o algo así. Una que es como una... Es una especial, creo. Es una especial, es lluvia. No, pues ya has probado un poquito más. Está muy guapo, la verdad. Mola. Mola mucho. La primera partida ha sido... No sé, me ha molado mucho. El otro mapa me mola más que este, la verdad. Está más guay el otro, sí. Y ahora ya, si quieres mejorar por ti mismo, pues te puedes meter en formal. Que no sé qué hay ahora. No sé si hay... Hay pez dorado. Por si quieres probar el pez dorado, pues te puedes poner a jugar o ya fuera de stream o ya lo que veas, pero que... Sí, o otro día le damos a partidas de estas, a ver si probamos más modos y eso. Que mola un montón, la verdad. Pues sí. Yo hice el juego a esto. Es eso, que ya hablamos y ya cuando quieras me dices. Y listo. Perfecto. Ahí estoy. Queda bien. Chao, chao. Vaya muy bien. Adiós. Chao. Chao, 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 chao. ¡Gracias!